Vean amigos, entramos a lo que es, a lo que era el cuarto de máquinas del ex parque acuático, el rollo de la alberca, de la gran alberca de olas, vean esto. Vamos a ver qué hay aquí abajo, aquí está este pasillito y aquí abajo de nosotros está la alberca de olas, el rollo. Recuerden que esto no es todo, esto nada más es el rollo, o sea, ahorita después de salirnos de esto vamos a visitar lo que es el Atlantis, a ver cómo está ese ahí, ¿vale?